¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Mercedes confía en la renovación de su piloto estrella, el británico Lewis Hamilton pero no va a esperar en esta ocasión y bueno, como sabemos la escudería alemana de la estrella no quiere alargarlo hasta el siguiente mes de enero y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, la renovación o no renovación de Lewis Hamilton fue el tema recurrente de la temporada anterior 2020 algo que si bien aseguró continua presencia en los medios de comunicación tanto para Mercedes como para el piloto inglés durante todo el reciente invierno europeo no es siempre el tipo de prensa que quisiera tener y que puede acabar desgastando la imagen del mismo bueno, por esta razón Mercedes no espera no tener que esperar demasiado para confirmar su alineación de pilotos de cara al año 1022 el primer año del nuevo reglamento técnico en el cual va a revolucionar la Fórmula 1 porque si bien la renovación de Valtteri Bottas siguió los cauces habituales el contrato de Hamilton técnicamente llegó a su fin sin que las dos partes cerraran el trato bueno, obviamente el principio de acuerdo estuvo ahí siempre porque Mercedes inscribió a Hamilton como su piloto para diciembre o sea, en diciembre y a la vez el piloto inglés seguía anunciando productos del fabricante alemán de la estrella pero sin firma de por medio, cualquier trato posee una alta volatilidad bueno, de la renovación de Hamilton lo que más llamó la atención fue su duración que es solamente un año, que más que un nuevo contrato parecía una prórroga temporal a falta del acuerdo oficial y que desafortunadamente conllevaba el hecho de que estar de vuelta a todo este 2021 de nuevo con el tema bueno, solamente el mismísimo Hamilton sabe realmente lo que quiere de él se dice que una retirada con un octavo campeonato mundial siendo el más laureado, el más exitoso de todos los tiempos y antes de que el nuevo reglamento de la opción de volver, de hacerlo vulnerable es la meta pero el corredor británico no fue nunca tan directo con esta propuesta más allá de decir que no va a estar toda la vida aquí y que tiene otros proyectos en mente ya alejados del automovilismo bueno como sabemos en la escudería alemana no obstante, confían en la continuidad del piloto inglés y contar con él para el año 1022 y esto fue lo que dijeron eso espero el viaje que hemos tenido juntos ha sido todo un éxito ha sido piloto de Mercedes un niño Mercedes desde sus años en karting nunca hizo una sola carrera en Fórmula 1 sin un motor Mercedes por lo que es una continua lógica y con esto concluyó el máximo responsable de la escudería alemana no queremos dejar las renovaciones este enero hay muchas incógnitas para la próxima temporada intentaremos hacerlo lo mejor posible y brindar lealtad a nuestros pilotos no dudamos de Valtteri o Luis pero no podemos esperar a enero bueno yo también estoy deseando que Hamilton renueve una temporada más con la escudería Mercedes y además yo estoy yo ya estoy y para ahora que ha comenzado la nueva temporada 2021 yo estoy deseando que Hamilton este año obtenga su octavo título y sea el primero que supere a Michael Schumacher el número de campeonatos mundiales así que yo le deseo mucha suerte a Hamilton para el gran premio siguiente que será el día de mi cumpleaños el 18 de abril el gran premio Emilia Romagna para que gane por fin para que obtenga su victoria número 97 así que espero próximamente que Hamilton también gane a finales de este año el campeonato mundial su octavo título y también lo estoy apoyando para que bueno si llega a la victoria número 97 estaría solamente a 3 de llegar a las 100 victorias y con esto me despido adiós que me fuera chao